El alcalde de San Martín de Porres, Adolfo Matos, pidió que se declare en estado de emergencia su distrito debido al alarmante incremento de la inseguridad ciudadana. La autoridad de DIL señaló que el estado de emergencia en el Callao ha provocado que los delincuentes migren del primer puerto a su jurisdicción. Asimismo, motivó que las comisarías de San Martín de Porres pongan a disposición su personal, dejando las sedes policiales con menos efectivos. Matos aseguró que se ha registrado un incremento en 33% en la ocurrencia de delitos graves como extorsión y delitos contra el patrimonio con uso de armas de fuego.